Con un gesto tan sencillo como reciclar los tapones de plástico podemos ayudar a recaudar fondos para investigar y mejorar la calidad de vida de las personas que sufren enfermedades raras. Cinco años después de comenzar la campaña, la UPV acaba de llenar su décimo contenedor, 38 toneladas de tapones, que se han ido sumando uno a uno gracias a la participación de toda la comunidad universitaria. Se supone la verdad es que una satisfacción muy grande para el vicerrectorado porque hemos conseguido llegar al décimo, la implicación de toda la comunidad universitaria está siendo muy importante. Después también personas a título personal están participando también y nos están trayendo tanto al Centro Islámico como Isabel que es una voluntaria externa. Esta acción solidaria está enmarcada dentro del programa de responsabilidad social de la UPV que junto con Recitrans hace posible que la Federación de Enfermedades Raras pueda seguir sus líneas de investigación en los hospitales de Valencia. Colaboramos con la Asociación de Enfermedades Raras, con FEDER, y entonces ayudamos a lo que es investigación en varios hospitales, más aparte también ayudamos al respiro familiar. En la actualidad, más de 3 millones de personas conviven en España con una enfermedad poco frecuente, enfermedades con grandes repercusiones en el día a día, no solo de los pacientes, sino de toda la familia.